ah ya cuando es como una bkb invertida ya el bkb es de 9 cuando en el primera utilización de es 87 el dijo de huevón ahora a cada vez que tú lo utilizas el call down se lo sube por por 20 segundos ya me pareció genial este cambio y genial genial pretendiendo un límite de 165 segundos de call down de ella no sube más bufearon 20 de una visada eso no cambia nada eso no cambia nada no cambia nada esto es bueno ya está decente para los supports quizás más o por más a caro y testaba sabote de la cannes la botella un poco nerfeada va a ser bastante difícil la vida de los medios nerfearon la botella nomás su cura el tambor no cambia nada el mango ahora cambia un poco la legitimización de salir de base no porque ahora quizás puede salir con un mango más que antes hay que ver en la economía general del dota esto aquí es como un poco pendejo pero no cambia mucho aquí dos de daño más es aquí si puede usted quizás ustedes ven más gente sacando este ítem ahora porque es decente el cambio ya no sé qué tanto pero es decente esos 25 de vida dos de daño es es decente este ítem 4 de inteligencia más el proyecto más o menos no cambia mucho ya ya el dominator mejorado lo lo cambiaron ahora tienes un dominator una vladimir y un recipe de mil de oro ya mejor mucho mejor en realidad porque antes eran dos recipes y era imposible sacarlo ahora si tú juegas beast master por un ejemplo está genial sacar este este ítem por mil de oro no porque ya vas a tener su dominator y tu vladimir los estatus bajaron antes era un último y orbe en realidad creo bajaron los estatus en vez de todos clips son un clip no más más rápido el clip huyara un yaaron 80 de daño extra huevón yaaron con 4 de armadura extra concha tu vida y tiene la obra de blad y este ítem está roto ya el zoológico volvió a lota ya este ítem está roto está roto está roto este ítem está roto al acuérdense de eso hurricanes ya no cambia mucho eso es bueno ya esto es bueno buen cambio de hurricanes 5 golpes ya este ítem que estaba completamente olvidado del lote que cambiaron ahora necesitas un oblivion staff un club y 400 de oro a 20% de margen resistencia y el activo sigue si el activo sigue pero es bueno para para magos nomás antes se podía sacarlo para para cualquier héroe en realidad hasta patrolos acaban en un punto la tos ya buen buff es buen buff de datos ya fue muy bueno el ítem ya era bueno y están todavía mejor ahora al fin cambiaron el status resistance estaba demasiado y hay más hay más entres ahora pero con la duración es menos esto es mejor es un buen cambio para los soportos por son más fuertes ahora a rey saibri work ahora necesita ya oble cristales se dice que se hace con cristales ahora imagino que sea un ítem de daño es más barato 60 de daño es un ítem de daño que puedes puede ser que cambie la una red a lo por así decirte hace menos daño que un dedalo ya obvio pero imagínate que alucina que tú estés jugando un es la arcas y algo quieres armarte con ya oble pero falta daño y no quieres armarte con ya doble idea lo me entiendes de tú puedes como que armarte con silver edge que es un buen ítem para hablar que ahora te da tax pide daño y tiene crítico es muy fuerte es bueno es decente no más no es muy fuerte concentre nomás puedes cagar pero es un ítem aparte de su activo su activo es superbueno smoke ya menos jugadas por así decirte o no más jugadas ahora hay más de smokes este ítem no cambia mucho no cambia nada en realidad el witch blade nerfeado un poco nerfeado sigue fuerte no hay fade brooch no hay ironwood no hay implow no hay la capa no hay minotauro no hay orb no hay balista y a un nuevo ítem te da que va a cambiar el iron wood creo te da 6 de estatus te haces un chancho ya tú activa ese ítem y el ítem te hace un chancho y te regala 10% de movimiento speed pero me parece no sé si te va a dejar como vulnerable no sé cómo no creo ya sólo creo que te haga un chanchito ahí que te da movement speed parece chévere pero te costa mano y hay call down también ya me parece un poco estúpido pero todo bien tumblr estoy sonido de 81 te da 200 de mana y te da un activo no jodas eso es muy fuerte tiene call down ya cuando tú o sea es un ítem para suporte se da maná cambia es eso el cambio de fade broche que te da maná y es como un pequeño force staff me entiendes un pequeño force staff de 300 300 de unidad de lejos tiene un cual donde 30 pero no puedes activarlo mientras se están pegando me parece estúpido esto aquí muy muy fuerte porque si era uno no pierdo dos cambia es el cambio de limp club esto aquí te da 10 de daño 10 de ataque speed más o menos pero la pasiva que hace dar mercy cuando pegando a un enemigo te vas a hacer 7 de daño extra a cada 10% de vida que lo mantenga menos eso es roto a este es mucho muy roto muy roto para team fans alucina que tú estás jugando ricky maru ya o blood seeker lo si quería a blood seeker te da tax pide da daño y mientras 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 más tu pegas a un muero más vida menos vida tiene más rápido tú vas a correr más más daño tú vas a hacer también con este ítem ya fue grande es un ítem tier 2 te da 20 de movement speed el activo hace lanza una bomba un enemigo hasta 900 de rango dando el daño el daño base que tú tienes y aplicando un debuff que te regala la visión de la unidad y aparte de todo esto te da 20 daños por segundo por 7 segundos es muy fuerte con la donde 20 segundos manacos de 25 está como esperado ice frog como cambia todo el dota y hace un culo de huevadas rotas para que la gente para que que la gente descubra no lo que lo que es más roto las ricas nuevo ítem tier 3 entonces estamos hablando de 7 este 27 no de 37 de los 37 minutos el ítem del flicker no quitaron el flicker del dota concha de tu madre el flicker sigue ahí huevón ya te da 8 de armadura y te da una pasiva her trigger a la siguiente vez que algún héroe te pegue con 300 de rango vas a explotar haciendo 300 de daño a todos los enemigos en un rango de 300 y aplicando 100 por ciento de blind por 2.5 segundos no sé cómo traducir blind pero es como si fuera el talento de la sandstorm del sandking con la de 20 segundos aburrido jugar contra eso en la team falla hay que ver si si la bkb funciona contra eso y te entiendo 4 te da 300 de hp y 10 de hp regen pasiva endurance cualquier momento que un debuff de algún jugador de alguna unidad controlada por un player no hubiera sido aplicada al dueño de este ítem te va a dar 50 por ciento de estatus redense por 3 segundos es como no sé explicarte hay que probar esto no sé explicar muy bien porque tampoco entendí no entendí muy bien este ítem pero en algún momento te va a dar estatus resistance y tiene cooldown y es pasivo también entonces tú puedes baitear este ítem witch bane de manera pasiva va a hacer tu héroe hacer más daño mágico tier 4 ya 60 minutos creo no 60 minutos si 60 minutos que tu héroe haga más daño mágico a su target a 4 por ciento de máxima manada por ataque es mucho daño es como si fuera un poder de lo de eso aquí es un poder de lo de para cualquier héroe pero es es para magos eso como storm spirit es muy roto te da dispel también como flicker dispel a todos los enemigos y aliados con 300 de rango pero el colon es muy alto este ítem muy fuerte ya de tier 4 es muy fuerte a no tier 4 son 37 minutos este aquí 27 gente cuando es el tier 2 ayúdenme por favor yo soy yo soy yo soy estúpido que mierda no jodas tier hay 17 me olvidé hay 17 hay 17 a sorrisos tier 4 huevo un 37 minutos tiene esta huevada es muy fuerte ya de tier 5 de armadura 20 por ciento de resistencia mágica de pasiva te va a dar 5 de armadura no esto para todos los dos aliados de 900 de rango rotazo ya rotazo esto en late game y hay un activo llamado mega shield como una play mail de 35 por ciento de daño en un en rango de 900 de ahora para todos los aliados para los en los siguientes cinco segundos es una play me para todos los héroes de tu alidad de tu equipo con cual de 25 segundos en una duración de 5 picantérrimo papi perfear a esa huevada normal 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 todo bien no pasa nada en el punto de delta la gente no tendría tanto daño también normal cambiar de 100% fijo para 7 de hp por ataque por golpe te va a curar no un bufear un poquito la la está shovel nerfeado este ítem merecido porque estaba muy roto es necesario cambiar eso también a nf a nf a nf a nf a un poquito el flicker in place y de ahora a justo hijo oye ice frog reconcha tu madre me hiciste perder un dota por esto ahora te cambia esta mierda si hubieras hecho este cambio hace tres días y hubiera ganó el juego uno contra no pinga re concha de tu madre es frío hijo te voy a sacar la mierda es roguero mire mueven ahora sigue ahora sí hacen el cambio del flicker no ahora sí cambian este puto ítem muevo después de que yo pierdo la partida hacen el puto cambio no jodas papi huevón se creen los verdaderos pendejos papi huevón hay fuego de mierda huevón lo que pasó ahora es que si o sea imagínate alucina yo estaba pegando al peli mientras yo le estaba pegando el huevón teleportaba la 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 recucha de tu vida ya ahora si alguien le pega a un héroe en los últimos tres segundos y el lo activo al flicker hasta así no va a cambiar de lugar sólo va a ser un pequeño dispel entiendes sólo puedes blinquear si es que nadie te pega a spire legs no es considerado una bota nerfearon la spider legs o sea nerfearon para mí eso es un nerf ya normal normal ¡Gracias!